Bienvenidos. Los homicidios en el departamento de San Salvador han bajado un 52% con respecto al 2019, según estadísticas policiales, mientras que en comparación con el año pasado la reducción es del 16%. El expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, reaccionó al nuevo proceso de antejuicio en su contra, señalando que no hay delito que perseguir, por lo que solo quedan las motivaciones políticas del caso. El cuerpo de bomberos hizo un llamado a las personas que trabajan en la fabricación de juegos pirotécnicos para que tengan en cuenta las regulaciones de ley que están diseñadas para prevenir tragedias por el mal manejo. Turismo tendrá un presupuesto de más de 21 millones de dólares en el 2022, destinados a la promoción internacional de El Salvador como destino turístico, con Surf City como el proyecto insignia que impulsará a todos los demás. La policía detuvo a Mirna Cerón y Catering Monte Cerón, madre e hija, quienes se dedicaban a extorsionar a comerciantes del centro de San Salvador. A ellas se les decomisaron celulares y dinero en efectivo. Busque más información en bitácora.sb.